Música Brozo regresa al aire el día de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. El periodista Víctor Trujillo regresa a la radio con su amado personaje de Brozo. Víctor anunció que él regresa el día 1 de diciembre, el día que López Obrador tomará la presidencia oficial de la República Mexicana. Él anuncia que regresará ese día con una transmisión especial de las 10 de la mañana a 2 de la tarde, abarcando toda la toma de protesta. De ahí, su noticiero se transmitirá de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 9 horas. Y dicho noticiero también podrá seguirse por internet y por la estación, la 105.3 FM. El equipo de trabajo del nuevo programa lo integran Almarina Guerrero, Alfredo Ruiz, así como Alejandro Montiel en la sección de cine y Javier Aranda en la sección cultural. En la mesa de debate de Brozo comentarán Sabina Averman, Mauricio Merino y Julio Hernández López, quienes también estarán presentes en la transmisión del 1 de diciembre, de acuerdo con información publicada en medios nacionales y locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!